Bueno compañeros sean bienvenidos un día más a mi canal, soy Duty Gameplays y hoy estamos en un nuevo vídeo de información sobre Fortnite donde venimos con un montón de novedades, tenemos lista completa de todas las filtraciones de la temporada número 2 con todo el nuevo que va a estar llegando a Fortnite, nuevas recompensas gratuitas y un montón de cosas más que vamos a estar viendo en este vídeo pero antes de comenzar quería comentaros una cosita vale, y es que como os acabo de decir dentro de muy poquito va a estar llegando la temporada número 2 y ya estoy preparando el sorteo de pases de batalla para suscriptores del canal para que podáis llevaros los nuevos cosméticos de la nueva temporada totalmente gratis como sabéis este tipo de sorteos se financian gracias a los códigos de creador así que muy importante que vayáis a la tienda y mostréis vuestro apoyo utilizando mi código DutyGameplays barra baja YT porque quiero estar regalando un montón de pases de batalla y actualmente tenemos muy muy poquito apoyo en la tienda así que como os digo me gustaría traer un sorteo bastante grande con un montón de pases así que lo único que tienes que hacer es aportar tu granito de arena y muy pronto podrás participar en ese sorteo para llevarte los nuevos cosméticos de la temporada 2 del capítulo 3 de Fortnite y bien amigos dicho todo esto vamos a comenzar con todas las novedades que tenemos el día de hoy en primer lugar os recomiendo que vayáis rápidamente a la tienda si aún no lo habéis hecho porque ha comenzado un nuevo evento que se llama homenaje a las mujeres esto ya os dije que iba a estar ocurriendo así que podéis venir a la tienda porque tenemos 4 recompensas totalmente gratis entre ellas podemos desbloquear un gesto que sería este gesto forma de corazón la verdad es que está muy bien porque podemos comprarlo y nos da también la opción de poder regalarlo a quien sea no solamente este gesto sino que tenemos un camuflaje que también se puede conseguir de manera gratuita tenemos también un paquete de música el típico paquete de música que también es totalmente gratis y por último chicos también vamos a poder conseguir un spray así que os recomiendo que vayáis a la tienda y consigáis estas recompensas antes de que sean eliminadas muy importante vale porque justo cuando acabe este evento las recompensas saldrán de la tienda y probablemente nunca más las volvamos a ver justo chicos cuando estoy comentando este vídeo acaba de ser lanzada una nueva corrección en este caso corrección del 8 de marzo de la versión 19.40 donde acaba de comenzar una nueva semana temática en este caso sería la semana de arteria aviar donde los pollos van a ser los reyes de la isla ya han acabado con los tiburones, lobos, ranas y jabalíes y ahora van a por vosotros no solo se han vuelto más habituales sino que además contraatacarán al ser atacados además veréis pollos brillantes llamados pollos botín al igual que los cuervos a quienes los pollos perdonaron la vida es decir que estos todavía están en la isla estos pollos llevan botín mientras incubáis nuevas estrategias en la semana de arteria aviar completad las misiones para ganar puntos de experiencia adicionales básicamente chicos significa que a partir de esta revisión los animales como los tiburones, los lobos, las ranas y los jabalíes han sido eliminados y ahora chicos los pollos nos van a estar atacando y tendremos pues esos pollos brillantes que se llamarán pollos botín los cuales evidentemente nos van a estar dando loot esta semana de arteria aviar va a estar durando hasta el día 15 de marzo así que muy importante como os digo que completéis toda esta lista de desafíos para aprovechar esos puntos de experiencia extra hasta que llegue la siguiente semana que será ese mismo día ese 15 de marzo cuando comience una nueva temática y tengamos nuevas misiones con más experiencia como os he comentado al principio del vídeo tenemos una lista completa de filtraciones ya conocidas para la temporada número 2 del capítulo 3 de Fortnite y justo ahora mismo estáis viendo la primera parte gracias al filtrador Hipex tenemos aquí pues la primera parte de la lista donde tenemos los tanques que serían los nuevos vehículos que van a estar llegando en la nueva temporada tendremos la cueva de Catus también relacionada pues con toda la historia de este capítulo número 3 tendremos un nuevo sistema de desplazamiento que sería el sprint táctico el cual nos va a permitir como os he dicho en vídeos anteriores correr con el arma levantada más rápido que de normal después podríamos tener también una doble deagle la escopeta, bueno, perdón, la pistola, vale una doble deagle que podría estar llegando también en la temporada número 2 tendríamos un nuevo cofre de mochilas propulsoras de jetpack, vale no sabemos cuál va a ser su función pero va a llegar un cofre de jetpacks vamos a tener una mecánica de escalada esto la verdad me parece bastante interesante bueno, no tenemos ni idea de cómo va a ser pero creo que puede ser muy interesante el poder escalar por rocas o no sé exactamente cómo Epic Games lo va a hacer pero es muy interesante tendríamos también un nuevo escudo táctico del cual hemos hablado ya en vídeos anteriores sería como una capa extra de protección que se nos va a añadir, vale y en vez de tener pues lo que es la vida y el escudo pues vamos a tener tres rayitas o tres zonas por así decirlo y sería pues un escudo extra también chicos podrían estar llegando los Zeppelin en la temporada número 2 esto no está muy seguro pero podría estar sucediendo los típicos globos Zeppelin que incluso a lo mejor se podrían conducir y por último dentro de esta primera parte tendríamos las modificaciones de los vehículos de las cuales hemos hablado ya tantas veces en el canal como podrían ser la armadura y la torreta vale, esto básicamente sería como la típica rueda que tiramos ahora mismo a los vehículos y se le pone el mod de ruedas grandes pues en este caso sería lo mismo pero con una armadura extra para el vehículo para evitar daño y también tendríamos pues la posibilidad de ponerle una torreta en cuanto a la segunda parte de la lista tendríamos el fusil de asalto térmico mítico el cual también os estuve mostrando en el vídeo anterior de hecho os recomiendo que vayáis y lo veáis porque tenemos imágenes incluso de cómo funciona dentro del juego y la verdad es que es muy interesante también porque han puesto este rifle de asalto automático así que podéis ir al vídeo que estará en la descripción y echarle un vistazo la siguiente sería una especie de arco de ondas de choque y cuchillas de wolverine no sé exactamente qué va a hacer esta habilidad pero bueno, sé que es una habilidad y después tendríamos un nuevo objeto tipo mochila que es el legendario y se llama aura de escudo que básicamente nos va a permitir curar 50 de escudos para nosotros y para nuestro escuadrón y se recarga de manera infinita ojito con este objeto porque puede ser muy interesante y por último tendríamos también otro objeto sanador de ráfagas de escuadrón que también sirve para curarse pero en este caso cura 75 de vidas para todo el escuadrón y recarga cada 3 minutos aunque también es infinito aunque no aparece en este tweet ya tenemos las primeras imágenes sobre una de las primeras recompensas de la temporada número 2 del capítulo 3 que sería este pico que estáis viendo ahora mismo en pantalla el cual, bueno, evidentemente no está confirmado de manera oficial pero aparece dentro de los archivos como un cosmético que se va a entregar de manera gratuita así que casi con total seguridad va a ser el primer pico que se va a poder desbloquear totalmente gratis en la temporada número 2 por lo que aquí lo tenéis importante chicos antes de que termine la temporada tenemos un montón de recompensas que podemos desbloquear sobre todo los miembros del pase de batalla así que muy importante que completéis todos los desafíos en primer lugar para conseguir todas las máscaras de Haven todas las misiones especiales de la fundación para desbloquear todos sus estilos y las 25 recompensas adicionales que tienen las skins del pase de batalla para que, bueno, pues no os falte nada una vez que termine esta temporada y hasta aquí chicos va a llegar este vídeo de hoy espero que os haya gustado si es así podéis dejar un pedazo de like y suscribiros para estar al día de todo marcando la casilla de recibir notificaciones y muchas gracias a todos los que utilizáis mi código diariamente para hacer vuestras compras en la tienda sin nada más que añadir un saludo y nos vemos muy pronto con más novedades de Fortnite ¡Suscríbete al canal!